A continuación va a intervenir Antoni Quiralt Sierra, presidente del Mercado Alternativo Bursátil, y nos va a contar estas vías de acceso a la financiación de nuevos inversores para empresas de reducida capitalización, que tiene un recorrido todavía reciente, por tanto, un potencial enorme en España. Bueno, adelante, Antoni. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenos días, bueno, casi buenas tardes. Pues, en primer lugar, agradecer una vez más esta nueva invitación al Ministerio de Industria, a la DG PYME, en una oportunidad de dar a conocer, pues, como se ha comentado, un mercado que ha arrancado recientemente y que, por lo tanto, está en sus fases iniciales. Y, por supuesto, muchas gracias a ustedes por su asistencia y atención, que entiendo que ya empieza a ser un valor a estas alturas de la tarde. Lo que yo les quiero comentar, en supongo que 20 minutos como máximo, es esto que ven ahora en pantalla. Un primer bloque, que son los tres primeros puntos, que es, en definitiva, que es el mercado alternativo bursátil y el porqué de su existencia. Un bloque central, que probablemente es el que les puede interesar a ustedes más, es qué tipo de compañías pueden acceder y cómo se accede a este mercado. Un bloque relativo a, aunque seamos, digamos, relativamente nuevos, ya tenemos una experiencia acumulada y, por lo tanto, valorar un poco y que vean ustedes algún ejemplo de las compañías que actualmente, que les adelanto, que son 21 que están incorporadas a este mercado. Y, finalmente, pues, también voy a hacer alguna reflexión, como ha hecho mi predecesor, sobre la importancia de que las administraciones, del tipo que sean, contribuyan, de alguna manera, al crecimiento y al despegue, en este caso, del mercado alternativo bursátil, no tanto por lo que es propiamente el mercado, sino lo que eso supone, de ampliar las posibilidades de financiación de las compañías a la vista. Además, también, coincido con mi predecesor, de las experiencias que existen en otros países que lo avalan. Lo primero, lógicamente, pues, es una definición. Es una definición de qué es el mercado alternativo bursátil y qué lugar ocupa. Bien, a juicio de los promotores, que, como pueden ustedes ver aquí, es el grupo BME, Bolsas y Mercados Españoles, que, para quien no lo conozca, es el operador de los mercados financieros, concretamente, en España, y, además, es una de las compañías cotizadas en la propia bolsa, concretamente es una de las compañías del IBEX 35, de nuestro indicador más relevante, que decía que, a juicio de los prometores, viene a llenar un hueco, una pieza que faltaba en el sistema financiero español. Es decir, las bolsas más allá, o los mercados de valores, términos sinónimos, en definitiva, más allá de su papel más mediático, que es el de una alternativa de inversión, y también, y en los momentos actuales, pues nada más hay que coger los medios de comunicación diariamente y verlo un indicador más o menos acertado y más o menos ajustado de lo que es la situación económica, las perspectivas de la economía de un determinado país. Además, tienen el papel menos conocido y quizá más importante y relevante, sobre todo, a los efectos de lo que hoy se está tratando aquí, de ser también una alternativa de financiación para las empresas. Pero es verdad que los mercados de valores, las bolsas en general, que todos conocemos, están orientadas básicamente a empresas de una cierta dimensión y para ser más ajustados a la realidad, de una gran dimensión. Por lo tanto, no constituían, en general, un mecanismo de financiación para lo que, en términos bursátiles, se conoce como empresas de reducida capitalización y que, para que nos entendamos todos, son pequeñas y medianas empresas. Bien, decía que este mercado viene a cubrir esa parcela y abrir una alternativa de financiación a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, es una bolsa, si me permiten, dedicada a empresas de reducida capitalización con una característica fundamental y es que quieren crecer. Es decir, de los gráficos que ya hemos visto y que yo no les traigo en dos o tres presentaciones anteriores, estaríamos en la parte de despegue, es decir, en la parte de expansión, consolidación de las compañías. Y, evidentemente, consolidación, expansión. Y eso sí, interprétenlo ustedes en el sentido más amplio de la palabra que se les pueda ocurrir. Ampliación de gama de productos, I más de más I, internacionalización. Es decir, todo lo que pueda caber en el concepto de expansión, pues, lógicamente, normalmente lleva aparejado una necesidad de recursos y una financiación. En el caso de los mercados de valores, esa financiación, básicamente, y concretamente en el mercado alternativo bursátil, se produce a través, además, del reforzamiento de la estructura del pasivo del balance de las compañías. Es decir, a través de los recursos propios. Es decir, a través de capital, o, dicho de otra manera, indirectamente bajando el grado de apalancamiento de las compañías. El mercado es un mercado nacional, con cuatro puertas de entrada, que son las cuatro bolsas históricas existentes en este país, a saber, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Pero, insisto, el mercado es nacional. Y, de hecho, en las 21 compañías que desde julio de 2009, que arrancó a cotizar este mercado, tenemos, pues tenemos ya compañías, pues desde compañías canarias, andaluzas, gallegas, catalanas, madrileñas, etcétera, de toda la geografía. Muy rápidamente, ¿por qué es importante un mercado de estas características? Pues, fundamentalmente, por el peso que tienen las pequeñas y medianas empresas en las economías en general y en la española en particular. Tienen ustedes, hay unos datos que me parece que son suficientemente significativos, no solo en número, sino en lo que representan respecto de la generación de Producto Interior Bruto, dos tercios aproximadamente, y la creación de empleo. Es una, por primera vez, la posibilidad de tener una alternativa de financiación, insisto en lo de alternativa, que puede convivir o bien diferenciarse en función de las fases en que esté la compañía con otras alternativas de financiación. Algunas de ellas se han explicado aquí y que algunas de ellas, como puede ser el caso reciente ahora de los Business Angels o del Capital Riesgo, también inciden sobre los recursos propios. La importancia de las pymes en nuestro país viene reforzado, sobre todo en algunas comunidades, y concretamente en la comunidad catalana, por ejemplo, con la importancia de las empresas familiares dentro del conjunto de las pymes. Por lo tanto, también es importante buscar una vía de continuidad para esas empresas familiares, como puede ser, o una alternativa, como puede ser a través de lo que es la salida al mercado para ese tipo de empresas. ¿Por qué cotizar? La lista podría ser muy larga, pero por cerrarla, lo que nos parece más fundamental, pues para tener un acceso a una vía de financiación, a una nueva vía de financiación, insisto que puede convivir con otras vías existentes y con la tradicional del crédito bancario. Hay un mix en la financiación de todas las compañías a partir de un determinado estado de desarrollo. En segundo lugar, por la notoriedad que eso da. Esto les quiero confesar que a los propios gestores del mercado nos ha sorprendido el valor que para algunas compañías esa notoriedad tiene, es decir, cuáles son las ventajas derivadas de ser una compañía conocida, no solo a nivel de clientes, sino también de proveedores, incluidos el resto de proveedores financieros. Da una valoración a la empresa que incorpora, obviamente, porque estamos hablando de expansión, lo que son expectativas de negocio. Más allá de otras consideraciones, pues como luego les relataré muy rápidamente, ese valor de la empresa permite crecimientos a través de operaciones corporativas, obviamente porque la compañía ya tiene un valor y, por lo tanto, a la hora de intercambiar en procesos de fusión o adquisición, la compañía cotizada, digamos, parte con una ventaja comparativa respecto de la no cotizada. Y, por último, porque, de una manera limitada por el tamaño de las propias compañías, proporciona liquidez a la accionista, es decir, la posibilidad de reconvertir su inversión en dinero. Y también a los fundadores, la posibilidad de recuperar parte de la inversión sin que ellos supongan perder el control de la compañía, algo importante, sobre todo, en el apartado que comentaba antes, de empresas de tipo familiar. Este es un poco el resumen de la historia del mercado. El mercado, las compañías que han accedido a este mercado han levantado hasta este momento algo más de 104 millones de euros. Fíjense que no solo en la salida inicial, sino también a través de ampliaciones posteriores. Aquí habría que sumar, actualmente tenemos cuatro compañías en curso de ampliación de capital que no están aquí porque no están cerradas, del orden de unos 35 millones, es decir, a finales de este año vamos a cerrar del orden de 140 a 150 millones de euros levantados desde que el mercado se inició en julio de 2009. Por lo tanto, eso creo que es un tema importante, es decir, abrir una ventana recurrente de financiación. A ello habría que añadir toda una serie de ampliaciones en términos estrictos bursátiles que se conocen como no dinerarias y que han supuesto las operaciones corporativas que les decía antes del orden de ocho o diez operaciones corporativas. A la derecha pueden ver ustedes el tamaño de las compañías que tenemos cotizando, estos aprecios de salida al mercado y verán ustedes que el abanico es muy amplio. Hay compañías con valores inferiores a dos dígitos hasta compañías por encima de los 70 o 80 millones de euros. De hecho, en la actualidad, alguna de ellas a precios actuales supera ya los 100 millones. Bloque central. ¿Qué es lo que tiene que reunir una compañía para acceder a este mercado? No se lo voy a leer todo, sino los temas o los aspectos me parece más importantes. El primero, obviamente, estamos hablando de recursos propios, acciones, por lo tanto, hay que ser una sociedad anónima. Por lo tanto, todas aquellas que no lo sean tienen que realizar un proceso de conversión, pues, por ejemplo, es de sociedad limitada, sociedad anónima, proceso que, por otra parte, no tiene mayor complicación. Segundo tema, ninguna cuestión relativa a temas de contabilidad. Se puede seguir con el estándar contable nacional y no hay que modificarlo respecto de lo que pueden ser las normas internacionales de contabilidad, a no ser que uno entienda que eso es un plus a la hora de acceder al mercado. Pero el mercado no se lo exige. Tercero, no hay limitación a ningún tipo de sectores. Cualquier sector, desde los más tradicionales hasta los más innovadores, pueden acceder a este mercado. Tampoco hay limitación respecto de antigüedad de la compañía. Puede ser una compañía de creación reciente, puede tener antigüedad, etc. Tampoco hay condicionamiento de beneficios. Nos exige un beneficio mínimo. De hecho, algunas de las compañías, que luego las verán ustedes un poco con nombres y apellidos, pues, verán que podrán deducir fácilmente que por su plan de expansión pues están en estos momentos en números rojos y probablemente incluso su plan de expansión prevé números rojos por un determinado tiempo porque es, digamos, es de alguna manera inherente a lo que es su actividad. Lo único que exige el mercado, porque así lo exigen los inversores que acuden a través del mercado de valores, que sea una empresa en actividad. Es decir, que ya genere ingresos. No que genere beneficios, pero digamos que sea una realidad, no que sea un proyecto, aunque esa realidad lo que tenga detrás más importante sea un proyecto. Hay que presentar una información inicial y hay que tener dos figuras claves. Una es el asesor registrado. El mercado, digamos, ha registrado, ha autorizado unos 30 asesores que son, de alguna manera, los expertos que introducen la compañía en el mercado y la acompañan mientras están presentes en ellas. O de alguna manera, sería el interlocutor entre el mercado y la compañía. Y luego hay que firmar un contrato de liquidez para, digamos, de alguna manera, apoyar esa posibilidad de comprar o vender acciones de una manera razonable. Verán ustedes que no ha hablado de dimensión mínima. en el cuadro han visto ustedes que hay un amplio spread entre las más pequeñas y las más grandes. ¿Por qué es que el mercado no exige una dimensión mínima? Lo único que exige es que haya acciones en el mercado, se pongan acciones en el mercado por valor de dos millones de euros de manera difundida entre accionistas, digamos, minoritarios. Concretamente, lo establecemos en que tengan una participación del menos del 5%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si la compañía, como hemos visto alguna, está valorada de cinco millones, pues estará poniendo el 40% de la compañía en el mercado. Si la compañía vale 10 millones, está poniendo el 2%, etcétera, etcétera. Pero no hay una dimensión mínima. Experiencias. Bueno, pues aquí tienen ustedes los logos, digamos, de las 21 compañías que tenemos. Algunos los han visto ustedes ya, por ejemplo, en la presentación de algunas presentaciones anteriores, como Zinquia, que es el muñeco Pocoyo, o Goex, por ejemplo, lo han visto en algunas otras porque, insisto, en lo de alternativa. Quiere decir que están acudiendo a otras fuentes de financiación, algunas de las cuales se han contado aquí. Simplemente, destacar, no se las voy a leer todas, que son compañías de sectores muy diversos, que van desde sectores muy tecnológicos hasta sectores más tradicionales, pasando por medioambientales, biotecnológicos y de distinto tipo, con una característica básica que es que la mayoría de ellos no están representados en la bolsa tradicional, lo cual es un atractivo para los inversores. Esto es un poco la trayectoria del mercado, simplemente para que vean el ritmo de incorporaciones, cómo se utilizan las ampliaciones de capital y cuál es el nivel, digamos, de capitalización del orden de 550.000 millones y el volumen de contratación. Como me avisan que voy mal de tiempo, simplemente, la valoración en términos de financiación ya lo he hecho, pero como antes se ha hablado aquí de temas de creación de empleo como tema importante a la hora de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, pues estos son los datos de las compañías que tenemos en el mercado en términos de crecimiento de facturación 2011-2010, de vida y de creación de empleo que me parece que son suficientemente significativos y las estimaciones para el próximo año, según una encuesta que hemos hecho, siguen siendo significativas. Y, por último, pues cierro casi como mi predecesor, con una, digamos, reflexión sobre la importancia de que exista un compromiso de las administraciones públicas en general en términos de ayudas económicas y fiscales para que estos mercados puedan abrirse efectivamente a la financiación de las pymes. Es verdad, la experiencia internacional y el Reino Unido es el referente en este caso y también Francia, pero sobre todo el Reino Unido, el Alternative Investment Market y Alternex lo ponen de manifiesto. Hay algunas realidades en algunas comunidades autónomas por lo que se refiere a fiscalidad, Cataluña, Madrid, Aragón, pero no hay una fiscalidad favorable a la inversión en un tipo de compañías que obviamente incorporan mayor riesgo y obviamente son menos líquidas. Por lo tanto, hay que, lo que en términos académicos hay que suplir el fallo del mercado que puede producir en términos de falta de atención por parte de los inversores. Y lo mismo en las ayudas económicas, solo que en las ayudas económicas, pues Begoña lo ha comentado antes, ahí sí tenemos un préstamo participativo de ENISA con carácter nacional para ayudar a, digamos, financiar los costes de salida hasta el mercado a parte de las que tienen también algunas comunidades autónomas. Básicamente, esos incentivos son desgrabaciones fiscales, tratamiento de plusvalías y rendimientos de estas inversiones e incluso creación ya no tanto en términos de fiscalidad como de algún vehículo que pueda ser, digamos, dirigido a la inversión en este tipo de compañías. En Cataluña, por ejemplo, se ha creado recientemente por parte del Instituto Catalán de Finanzas el Capital Map, el fondo de capital riesgo, solamente orientado a esto. Creemos que eso podía ser también un aliciente. Y nada más, les he dicho que era un mercado nacional, por lo tanto, aquí tienen cada una de las personas que dirigen los equipos tanto en Barcelona como en Madrid como en Bilbao, en Valencia, que están a su disposición y la web del mercado donde pueden ampliar ustedes toda la información que les he dado. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación y también por vuestro trabajo. ¿Alguna intervención o alguna pregunta en relación con esta bolsa para pequeñas? Bueno, o todo ha estado muy claro o ha sido... Empieza a ser tarde ya. Bueno, pues deseamos un futuro pues muy bueno a esta bolsa de mercados. Es verdad que el caso de Imaginarium, quizá esta empresa aragonesa, tenemos por aquí a nuestros amigos aragoneses, fue el más mediático, pero bueno, sabemos que es un... el más mediático quizá por ser el inicial, ¿no?, de los pioneros y bueno, pues esperamos que en el futuro tenga mayor desarrollo. Pues muchas gracias, en todo caso, él os ha dejado sus datos, está a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias.